¿Qué tal? Yo soy Rodrigo. Me encantó esto de la Semana del Emprendedor, puesto que hay muchos jóvenes que buscamos dónde emprender, qué emprender, qué hacer. Muchas veces tenemos ideas, pero no sabemos dónde encontrar alguien que pueda invertir en nuestra idea, en nuestro negocio, algo que pueda ayudarnos a desarrollar esta pequeña curiosidad que tenemos por emprender una nueva empresa. Lo que puedo ver es que hay muchas instituciones de financiamiento, hay muchos programas del gobierno federal, incluso algunos programas que están en el estado, en diversos estados, en diversas instancias, municipios. Pero lo que más me encantó es que precisamente en este tipo de eventos se congregan todas estas áreas privadas, públicas, el sector gobierno está apoyando demasiado y, bueno, festejo esta parte porque nos están generando beneficios. Y lo que más me encantó en este año es que generaron un apartado para los jóvenes emprendedores, pero demasiado jóvenes o niños emprendedores para que descubran algunas, no sé, dinámicas de cómo emprender mediante la lúdica. Me encantó, les agradezco y, bueno, espero que el próximo año vengan con mayores ideas y, bueno, y que también mejoren también los servicios y lo difundan más en las instituciones educativas. Gracias. Gracias.